de Tele13. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Estamos viendo ya imágenes en directo del Palacio de la Moneda. Va a comenzar la ceremonia de toma de juramento del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Estamos con Karina Zúñiga. Así es, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos ha llegado el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Va entonces para asumir la cartera. Escuchemos las palabras del subsecretario del Interior en este minuto. 1491, Santiago 3 de noviembre de 2020. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presentes los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por don Víctor Pérez Varela al cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Juan Francisco Gali Basili, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Nombra ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública. Decreto número 499, Santiago 4 de noviembre de 2020. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República. Decreto. Nómbrase, a contar de esta fecha, como ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública. A don Rodrigo Delgado Mocárquer, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Chenique, Presidente de la República. Juan Francisco Gali Basili, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Invitamos al ministro a tomar juramento de su nuevo cargo. Buenas tardes. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo que se os ha encomendado, conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Bienvenido a este gabinete. Gracias. Rodrigo Delgado, Mónica, psicólogo, 46 años, militante de la UDI, alcalde de Estación Central desde el año 2008. Cumplió el máximo de periodos permitidos en el cargo, o sea, los próximos meses ya debería haber dejado la municipalidad, por lo que no puede ir a la reelección. También presidente de la MUCH, Asociación de Municipalidades de Chile, cargo, que asumió en abril de este año. Está acompañado por su esposa en este minuto y fueron convocados todos los ministros del gabinete. Todo esto aquí en el Salón Món Varas. Escuchemos, entiendo que va a haber declaraciones del presidente de la República, Sebastián Piñera, con respecto a este nuevo ministro que se suma a su gabinete. Muy buenas tardes, señor ministro del Interior, Nicole, señoras y señores ministros. Quiero, en primer lugar, dar una cariñosa y entusiasta bienvenida a Rodrigo Delgado y a su familia. Y también quiero aprovechar de agradecer a los ministros y ministras presentes y a sus familias, porque usted, ministro, escogió esta vocación y su mujer lo acompaña con mucha lealtad y dedicación. Bueno, Rodrigo Delgado era, hasta el día de hoy, alcalde de la Comuna de Estación Central, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. Y todos conocemos su valiosa y larga trayectoria y sus aportes y contribuciones en el mundo municipal y en el mundo del servicio público. Quiero aprovechar esta oportunidad una vez más para agradecer y reconocer profundamente el gran aporte, el compromiso y la vocación que demostró en el servicio público el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez. Hemos conversado con el actual ministro del Interior y Seguridad Pública y le hemos encargado, en primer lugar, practicar y recorrer los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos con todos los sectores de la sociedad chilena. Mientras más duro, mientras más lejano, mientras más rechazo exista el diálogo, mayor va a ser la fuerza y la voluntad que nosotros vamos a poner. Porque sabemos que el diálogo, los acuerdos y la colaboración es el único camino que nos va a permitir llegar a buen puerto en la conducción de nuestro país. Y yo estoy convencido que la trayectoria del ministro Delgado constituye un apoyo y una garantía que va a saber cumplir con esa parte de su labor como ministro de Estado. También le he pedido a Rodrigo Delgado continuar impulsando con fuerza, con voluntad y con un claro sentido de urgencia la modernización tan necesaria de nuestras policías y trabajar estrechamente con las fuerzas de orden y seguridad para resguardar el orden público, que es una garantía de libertad, para proteger la seguridad de los ciudadanos y también para llevar paz a las familias chilenas. Y finalmente le he pedido mantener permanentemente un diálogo y colaboración con los intendentes, con los gobernadores y especialmente con los alcaldes, para potenciar el desarrollo integral, sustentable y equitativo de todas las regiones, de todas las provincias y de todas las comunas de nuestro país. Y en ese trabajo conjunto prestar especial atención y dar una especial prioridad a las principales necesidades y anhelos de las familias chilenas. Queridos compatriotas, nuestro país en estos tiempos de adversidad necesita más que nunca la colaboración y el apoyo de todas las chilenas y chilenos. Es la única forma de poder avanzar en tareas fundamentales para la inmensa mayoría de los chilenos, como es impulsar y garantizar un proceso constituyente, ejemplar, democrático y transparente. Como lo hicimos con el plebiscito del domingo 25 de octubre. Y lograr con la participación y aporte de todos los chilenos, lo que fue un punto de partida el domingo 25 de octubre recién pasado, nos permite llegar a un puerto de destino. Es decir, una nueva constitución que contribuya a la unidad, la estabilidad y la prosperidad de nuestro país. Pero también tenemos que decirlo con mucha franqueza, no nos vamos a quedar cruzados de brazos por dos años esperando el trabajo de la Convención Constituyente. La labor de nuestro gobierno va más allá de la noble y desafiante misión de garantizar un buen proceso constituyente. Y debemos enfrentar hoy, y con un sentido de urgencia, los problemas, las necesidades que afectan hoy día a los chilenos. Entre las cuales quiero destacar cuáles son nuestras prioridades y nuestra hoja de ruta como gobierno y que constituye la principal labor de nuestro gabinete. Crear trabajos, mejorar los salarios, impulsar a las pymes, reactivar nuestra economía, impulsar reformas urgentes y fundamentales que llevan demasiado tiempo empantanadas por la falta de colaboración de algunos y que son fundamentales para la calidad de vida de todos los chilenos. Como la reforma a las pensiones. Ya hicimos una primera reforma, que fue la reforma al Pilar Solidario, que mejoró en hasta 50% las pensiones de más de 1.600.000 chilenas y chilenos. Pero nos queda la segunda etapa que va en beneficio de la clase media y de las mujeres. Y también tenemos que hacer la reforma a la salud. Especialmente a la salud pública, donde se atiende la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Y la misión de este gobierno, la misión de este gabinete, que usted preside, Ministro Delgado, es impulsar con eficacia, con voluntad y con urgencia, esta agenda de futuro, que se centra, se basa en las necesidades y en lo que nos despiden los chilenos. Y que es absolutamente fundamental e insustituible para avanzar a pie firme, contar con la unidad, el aporte y la buena voluntad de todos los chilenos. Bienvenidos, Ministro Delgado, a este gabinete. Y tenemos por delante una misión noble, grande y exigente. Y que la vamos a saber cumplir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su excelencia, las palabras del presidente Sebastián Piñera, donde agradeció a Víctor Pérez, quien, recordemos, renunció en las últimas horas a la cartera del Ministerio del Interior tras esta acusación que hubo en su contra, que obtuvo 80 votos a favor. Y él aseguró que a través de su persona no se podía dañar al gobierno y decidía dar un paso al costado. Así que Rodrigo Delgado es el nuevo Ministro del Interior, el jefe de gabinete de este gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera. Sí, Karina, un solo dato para agregar, es militante de la UDI, pero sin embargo votó por el apruebo y participó, de hecho, activamente en la campaña junto a Joaquín Lavín. Así que es un dato importante de que es un militante de la UDI, pero que votó junto a la mayoría del país por esa opción ante la nueva constitución. Exactamente, y además dentro de la última encuesta de Criteria entre abril y mayo tuvo un 59% de aprobación y básicamente por su rol de alcalde y también de presidente de la MUCH tiene bastante cercanía con distintos ediles de manera transversal, desde Joaquín Lavín hasta el alcalde Jadue de Recoleta, Mónica. Así es, se había hablado que era necesario un perfil que fuera bastante transversal para todo lo que corresponde a las negociaciones que tiene que hacer el gobierno de ahora en adelante. Así que, bueno, está hecho ya entonces ese nuevo integrante del gabinete, este ajuste ministerial. Muchas gracias, Karina, y todos los detalles los vamos a tener, obviamente, ampliados en nuestra edición de Tele 13 Central. Que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado Extra de Tele 13.